Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Y con tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y de vez de llorar con la misma expresión Perdón si soy influente y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente seré un sueño Si un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas El ejemplo es ficción Y el verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad El dedito Mendoza Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo sonríe Y tú me echas al olvido 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 Gracias por ver el video.